Continuamos, señoras y señores, continuamos en tu canal de YouTube Hermes Ramírez H. Deseándote mucha, pero mucha buena vibra. Amigas y amigos del signo de Scorpion, bendiciones para ti. Aquí el muerto te está llamando la atención, que abras los ojos. Estás dejando de hacer las cosas positivas que tú te mereces. Tú vas a triunfar, créeme. Vas a tener éxito, vas a tener mucho dinero, vas a tener mucha prosperidad, vas a tener mucha riqueza, vas a tener abundancia. Todo con calma, todo con paciencia, tarde o temprano. Veo una gran riqueza en tus manos, veo una gran prosperidad en tus manos, veo una gran bendición en tus manos, veo un gran éxito en tus manos. Veo una gran suerte que va a llegar a tus manos. No te extrañes que esta noche sientas como un escalofrío en tu cuerpo que te toma por sorpresa. Un escalofrío que te va a tomar por sorpresas. No ofrezcas lo que no puedes dar porque después vas a caer en una situación de rivalidad y de vergüenza. Vas a comenzar una nueva vida junto o junta usted a una persona que va a llegar a la puerta de tu corazón para darte la estabilidad que tanto te mereces, para darte la tranquilidad y la paz que tanto te mereces hoy, hoy entre las 11 de la noche y empezando el día de mañana a la una de la madrugada. Vas a sentir la presencia de una entidad en tu casa que apaga una vela, se apaga una vela en tu casa. Vas a sentir una vibración energética, va a entrar un viento por la ventana de tu casa que va a erizar tu piel. Veo que vas a hablar con alguien sobre un negocio que vas a montar, un negocio que usted va a montar. Hay un préstamo que te van a otorgar, un dinero que te van a dar, un dinero que te van a pagar. Y veo aquí hay una persona que te está pretendiendo donde tú vives, una persona que te está pretendiendo donde tú vives. No tiene tantos recursos económicos como para ofrecerte una estabilidad económica, pero tiene buenos sentimientos, tiene deseos de triunfar, deseos de comerse el mundo, deseos de salir adelante. Aunque no cuenta con los recursos económicos para sacarte adelante, esta persona quiere estar contigo. Yo intuyo usted va a tener un sueño premonitorio, un sueño premonitorio con un familiar difunto que te pide que le hagas una misa, que le mandes a hacer una misa. Hay un difunto que quiere que tú le mandes a hacer una misa, que vayas solo o que vayas sola a la iglesia a orar. No invites a nadie que vayas a la iglesia a orar, porque eso que tú le pediste a Dios, eso que tú le hablaste, eso que tú le comunicaste, le llegó al cielo. Y quiere darte un regalo sin que tú te des cuenta, quiere darte un detalle a nivel espiritual para que logres salir del atolladero, de la preocupación, de la angustia en la que tú estás metido, en la que tú estás metida. Aquí mis muertos me dicen vas a tener un éxito, vas a montar un emprendimiento, vas a hacer un negocio, vas a levantar un negocio. Hay una persona que quiere que tú rompas una amistad de años porque no soporta que esa persona te tenga o tú le tengas tanta confianza. Esta persona quiere que como que de la noche a la mañana llegar a tu vida, que tú rompas con amistades, que no salgas con tus amigos, que no salgas con tus amigas metiéndote presión. A principio tú le vas a hacer caso, a principio tú le vas a dar atención, pero después, después que haya más confianza, después que haya más copenetración entre ustedes, tú vas a mandar para el caído a esa persona. ¿Sabes por qué? Porque a ti nadie te gobierna, a ti nadie te gobierna y tú no vas a permitir que nadie te imponga a quién tienes tú que tratar y a quién no tienes tú que tratar. Hay una persona que dice, te va a llamar por teléfono, va a conversar contigo a ver si tú tienes algo que le interesa para comprártelo, para comprártelo. Se te va a presentar una oportunidad de tú reunirte con una persona que tiene mucho poder, te va a ofrecer un negocio, pero tendrás que irte a otras tierras porque en ese lugar no te vas a quedar. Vas a visitar a un médico porque sientes que algo no está bien contigo. A ti te mandan a hacer examen tras exámenes y no hay nada claro, no hay nada confiable, no hay nada firme o sólido que certifique un diagnóstico franco y sincero. Siento que tú estás como en el aire porque hay algo que tú has estado dejando de hacer o lo dejas a medias y eso no te permite avanzar. Las cosas tienes que terminarla tarde o temprano. Debes terminarla veo vas a comenzar un curso de idiomas. Quieres aprender marketing digital, aprender nuevas lenguas, aprender a leer libros en otras lenguas, en otros idiomas, porque pronto tienes pensado viajar a un país que has querido estar porque ya tu familia se ha ido a ese lugar. Presiento que una persona muy querida para ti hoy te va a mostrar su verdadero rostro. No lo vas a creer, no lo vas a creer. Te enteras de que un amigo o una amiga tuya está pasando por un problema de salud, aunque no te lo ha dicho. Esta persona está un poco delicado, un poco delicada y necesita hacerse un tratamiento médico. Tú estás ya en otro mundo, en otro nivel, porque ya ya ha llegado la hora de que tú dejes atrás a esas personas que no son nada bueno para ti, nada positivo para ti, son personas que traen estorbos, problemas, rivalidad, desconciertos a tu vida. Salte de ese tipo de personas, sal de tu zona de confort, apártate de esa persona, aléjate de esas personas. Tú vas a ver a un familiar tuyo que se va a reír en tu cara, se va a burlar de ti en tu cara. Cuando tú le hables de negocio, se va a reír en tu cara. Resulta que por obra y gracia de Dios, usted sin decirle nada a nadie, va a levantar su negocio, va a empezar a generar dinero, va a empezar a ganar mucho dinero. Y después el que ríe de último ríe el mejor. Yo veo que tú te sientes a gusto con lo que tú haces. De repente no tienes tanta fortuna, pero te sientes bien con lo que estás haciendo. Te sientes congraciado, congraciada con lo que estás haciendo y veo que quieres hacer más, invertir más para producir más. Aquí mi intuición me revela que hoy vas a tener una cama de amor con alguien que se va a convertir en alguien muy especial para ti. Pero al final esa relación se termina porque tú no estás enamorada, no estás enamorado de esta persona. Vas a tener una discusión con una persona de la calle. Aléjate porque esa persona no está bien de la cabeza y puede tomar una decisión equivocada que te lleve a ti por la calle de la amargura. Vas a saber que un amigo o una amiga que tú tenías años que no veías está pasando por un momento delicado de salud. Tú vas a ir a su casa porque quieres brindarle el apoyo, un apoyo que tanto necesita. Hay un hijo, hay un muchacho varón, hay un muchacho, perdón. Hay un niño que va a tener problemas de obesidad. No es que coma mal, sino que en su organismo hay algo que no está procesando bien los alimentos. Vas a buscar a una enfermera, a un enfermero para que cuide a un familiar tuyo que está pasando por un momento delicado de salud. Aparte, vas a querer ir a un psicólogo, a una psicóloga porque quiere desahogarte. Quieres hablarle de cosas que tú tienes muy adentro de ti y no encuentras realmente cómo superarlas. Vas a recibir una cantidad de dinero. Mira, hay un difunto. Hay un difunto. Que te va a dar un regalo. En sueños te va a revelar seis números para la lotería y escribe lo que va a ser tu golpe de suerte. Va a ser tu riqueza. Se ve dinero, pero cuidado con una tribulación, una discusión, un conflicto, una confrontación con alguien por causa de deudas. Te vas a preocupar por tu salud, te vas a preocupar por tu bienestar, te vas a preocupar por tu tranquilidad, te vas a preocupar por tu tranquilidad como persona. Tienes esperanzas a que la persona de quien te enamoraste, de la persona de quien tú estás enamorado o de quien tú estás enamorada, se reconcilien, se unifiquen más, se fortalezcan más o se unan cada día más. La salud, vamos a ver la salud. Problemas con hepatitis. Cuidado con lo que coma. Cuidado con lo que coma, lo que se meta a la boca. Los productos, los alimentos, los alimentos contaminados. Cuidado, cuidado con los alimentos que estén contaminados. Problemas con los alimentos que estén contaminados. Algo de hepatitis, algo del hígado, el hígado graso, algo tiene que ver con el hígado. En la parte económica, tú apuestas a tu éxito. Tú vas a hacer una apuesta a tu éxito. Vas a ganar un dinero. Gracias, te vas a ganar una comisión. Usted se va a ganar una comisión. Te va a llegar un dinero. Vas a recibir un dinero. Vas a cobrar un dinero. Te van a enviar un dinero hoy y mañana antes de las seis de la tarde. Te van a pagar un dinero. Te van a cancelar un dinero. Vas a recibir un dinero. Vas a cobrar un dinero. Vas a tener un dinero en tus manos, en lo laboral. Vas a trabajar de noche. Vas a cambiar de horario. Veo que vas a empezar a trabajar de noche. Vas a cambiar de horario. Veo que de repente harás un cambio laboral. Harás un cambio laboral. Vas a hacer un cambio en tu trabajo. De repente te van a hacer una oferta a nivel de trabajo. Para que de repente tengas más tiempo para unas cosas y más tiempo para otras cosas. En la parte de tu trabajo. De repente vas a trabajar de noche para tener más tiempo a dedicarte a otras cosas que te van a generar más dinero. Te van a generar más tranquilidad y te van a generar más productividad. Te van a invitar a un viaje en la parte laboral, un viaje de equipo de trabajo, un viaje de negocios. Es un viaje donde vas a ganar una comisión, un viaje donde vas a ganar una comisión. En el amor, cuidado con discusiones, cuidado con una discusión, un día de malentendido, una discusión sin sentido, una conversación álgida. De repente por por ego, por vanidad, no vayan a dar su brazo a torcer y algo que se puede cambiar, que se puede mejorar. De la noche a la mañana hacen, hacen un abu y abu y grande. Usted está casado, está casada. Yo veo un difunto del más allá, del más allá. Quiere salvar tu matrimonio porque está viendo que hay algo que lo está corrompiendo. Hay algo que está corrompiendo tu matrimonio. Hay algo que está faltando en tu matrimonio. Solteros, veo que vas a invertir dinero para ganar, para tener ingresos. Vas a invertir dinero para tener ingresos. Soltero, te vas a dedicar a la compra y venta, compra y venta. Te vas a dedicar al comercio. Te vas a dedicar al marketing digital, a las ventas, a la compra y ventas, a la productividad, a la producción, a los negocios, al business. Vemos divorciados, divorciadas. Divorciados, divorciadas. Tú hay momentos que no te sientes cómodo, que no te sientes cómoda. Pero sabes que le das gracias a Dios el haber terminado con algo que no tenía cabeza ni pie, no tenía principio y fin. Y tú no ibas a estar todo el tiempo en la vida de una persona que al final no te iba a dar la felicidad que tanto te merecías, que al final no te iba a dar la felicidad que tanto te mereces, que al final no te iba a dar la felicidad que tú tanto deseas en tu vida, que no te va a dar el amor que tanto tú deseas en tu vida. Primer decanato, una preocupación por tu salud, una deuda. Hay un dinero que todavía no ha llegado. Hay un difunto que quiere que tú le mandes a hacer una misa porque te va a dar algo que tú le pediste a Dios por intercesión. Ese dinero viene para ti, ese regalo viene para ti, esa bendición viene para ti, pero quiere que vayas solo o sola a la iglesia a entrar y escucha en la misa, la oración y la palabra. Y este difunto te va a dar un regalo de amor y de bendiciones. Segundo decanato, juega con la lujuria, la pasión y el desorden emotivo sentimental que te lleve por la calle de la amargura. Cuídese de una traición. Hay un difunto que desde el cielo quiere como ayudarte para que tú no vuelvas a cometer un error que antes te llevó al fracaso, te llevó a la tristeza y te llevó a la desidia. Tercer decanato, cuídese de personas falsas que llegan a tu vida para pedirte, pedirte, pedirte para quitarte. Y el día que tú no le des, ese día se convierten en tus enemigos. Te van a llover negocios ilícitos que no te convienen. No lo hagas. Aquí te vas a encaprichar con una persona de tu entorno o de tu trabajo o del lugar donde tú vives. Ten cuidado, no te vayan a hacer sufrir o te vayan a hacer pasar un dolor. Ya regreso con Sagitario, señoras y señores. Aquí en tu canal de YouTube, Hermes Ramírez H.